...aumentar el número de donantes de sangre a través del paladar. Este es el objetivo del Banc da Sanguita Sheets... ...que con la campaña Team Sang da Sibarita... ...ha iniciado una ruta gastronómica... ...para que los donantes de sangre disfruten de menús... ...elaborados por cocineros de primera línea. Los que se han acercado hasta la biblioteca pública de Puebla Now... ...han podido disfrutar de un menú de Farrán Adrià... ...que no ha dejado a nadie indiferente. Un zumo de naranja natural pero con gas... ...hecho gracias a un sifón... ...una nube de azúcar, un algodón de azúcar con palomitas... ...con polvo de palomitas... ...una esferificación de igur sobre una coca de naranja... ...y la famosa tortilla de patatas en deconstrucción... ...el plato este icónico de la historia de la cocina. Me ha sorprendido el zumo de naranja... ...que yo al leer zumo de naranja con gas... ...pensaba que sería una sensación un poco rara... ...y no, no, estaba muy bueno. Es la primera vez que he probado un menú de estos... ...de degustación y bueno, la sensación es buena... ...está muy bien. Hay que venir para ayudar a otra gente... ...no para decir, uy, mi conciencia... ...he hecho esto, a veces lo hacemos pensando... ...y qué bien quedo yo. A primera hora de la mañana ya se habían agotado... ...todas las reservas realizadas a través de internet... ...para probar el menú de Adrià. Esta es la cuarta acción que se realiza dentro de la campaña... ...que ya ha logrado más de 1.100 donantes. Interesar a nueva gente para que se acerque... ...y vea que ni hace daño, ni pasa nada, etcétera, etcétera... ...y que se puede dar cada poco tiempo... ...y luego que esta gente repita... ...que no crea que con una vez hay suficiente... ...porque hay mucha gente que necesita la sangre. La acción se enmarca dentro de la celebración... ...del Día Mundial del Donante de Sangre... ...que este año ha acogido la ciudad de Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!